Roma la encontraron, la familia la encontró en las sierras, en el embalse, con un balín introducido en la columna vertebral. Obviamente al ver la escena no aguantaron, la tuvieron que llevar, ¿no es cierto? La adoptaron. Y hoy le dan la mejor vida que pueden, contratando paseos, guardería, por ahí alguna que otra educación cuando están en la guardería. Y bueno, se la ve contenta, acá la tenés, mirá. Se la ve bastante contenta. Enfoca Mostania. Roma entonces, que está paseando por el predio de sabores del maní. La gente de Pichimichis, la verdad que tiene colaboradores en General de Esa, en General Cabrera. Franco, Pichimichis se vino a sabores del maní todo el fin de semana. Todo el fin de semana, desde el viernes a la noche que estamos, hasta el lunes a la mañana, para armar y desarmar. Bueno, anoche nos quedamos hasta bastante tarde, porque seguía habiendo movimiento. En el mejor horario que baja el sol, traemos algunos perritos, los que ya están educados, los que ya están domesticados, para que la gente los pueda saludar, no tengamos ningún problema a la hora del saludo, ¿no es cierto? ¿Tienen accesorios a la venta? ¿Qué les pregunta la gente también a ustedes? Bueno, lo principal que estamos ofreciendo hoy son nuestros servicios. Tenemos un grupo de ocho cuidadores, nos dedicamos a hacer paseos, paseos grupales, paseos individuales, paseos para perritos enfermos, como por ejemplo Roma, que vimos recién. Tenemos otros perritos, por ejemplo, que tienen una edad avanzada y ya no tienen las mismas capacidades físicas que los demás. Se les hace un paseo más corto y un poquito más personalizado. Ha sido falta pichimichis, ¿no? Porque uno dice, ¿qué pasaba con las mascotas en relación a ese cuidado? La verdad que ha cambiado el mundo, ha cambiado la sociedad para bien. Hoy podemos dar vuelta el dicho que me traten como perro, hoy sería algo lindo. Así que, bueno, hoy vinimos a ofrecer los paseos, la guardería y educación canina. La guardería, les cuento a la gente que tenemos la guardería acá en General Cabrera, nuestra instalación en Boulevard España 1550, o si no, también ofrecemos la guardería a domicilio. Para perritos, por ejemplo, que no se pueden juntar por problemas de conducta, o para gatos, un perro que sea muy bueno, que quiera jugar con todos los perros, también es un problema. Ahí hay problemas de educación, porque si un perro no quiere jugar y él insiste, pueden pelear. Así que, ese perrito necesita educación, también hay que separarlo, lamentablemente. Hay que entender todo esto, ¿no? Ustedes seguramente se han capacitado, siguen haciéndolo. Seguimos capacitándonos, ya tenemos terminado curso de educación canina con la Asociación de Aestradores de Canes de Río Cuarto y de Córdoba. Es la segunda asociación más grande de Argentina. Bueno, nosotros dos con Navi, que es mi compañera. Mirá, acá llegó un perro, por ejemplo, acá llegó un perro, llegó, claro, que se junta con los de Pichimichis. Exactamente, vienen a quedarse. Se armó quilombo, último momento, estamos firmando acá. Último momento, titulame esto. Hay un saludo en el stand de Pichimichis. Interrumpieron la nota de Franco. Quieren identidad, quieren protagonismo. Franco, no existís con ellos, ¿eh? No, siempre fueron los protagonistas, siempre. Acá estamos como intermediarios, nada más. Bárbaro. Bueno, ¿algo más para decir de Pichimichis? Que los invito a la gente a conocernos. ¿De esa, de esa están? General de esa, también hacemos los paseos, educación y guardería a domicilio. Bien. Próximamente en Carnerillo y Perdices. No quiero dar fecha porque estamos preparándolo todavía, pero bueno, seguimos creciendo. ¿Cómo se llaman? ¿Agentes de Pichimichis? ¿Cómo los titulan? ¿Colaboradores? Son colaboradores. Estamos nosotros como representantes y el resto de los chicos, que son otros seis, son los colaboradores de Pichis y Michis. Bárbaro. ¿Y ya tienen cuánto tiempo? Y Pichimichis ya va para tres años y medio, casi cuatro. Mucha experiencia, mucho estudio. Bárbaro. Vivimos de esto. Las ocho personas que trabajamos vivimos de esto. 100% dedicadas a las mascotas. ¿Mutuales para las mascotas? Existe. Nosotros por el momento no hemos conseguido ningún contacto firme, pero estamos trabajando para conseguirlo. Ah, bueno, bueno, bueno. A ver, a ver, ¿quiere decir algo? ¿Alguien quiere decir algo? ¿Avena se llama? Avena. Avena. Bueno, Avena, no. Parece que quiere hablar. Bueno, Franco. Muchas gracias, Franco. Gracias a ustedes. Están todos invitados. Gracias.